hombre cuánto tiempo muy buenas y feliz año a todo el mundo bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al estadio santiago bernabéu hoy lunes 3 de julio de 2023 quédate conmigo porque accederemos al interior vamos a dar la vuelta así que vamos a ello ole 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 que es lunes quiero a todo el mundo sonriendo porque estamos viendo el mejor estadio del mundo el estadio santiago bernabéu aquí en el canal de jesús ramírez vamos a ver qué novedades tenemos cuántas lamas en vertical han colocado qué es lo que están haciendo en el lateral oeste que están haciendo en el fondo norte en el lateral este en el fondo sur y accederemos al interior ya he sacado la entrada hoy lunes ya se nota que ha subido el tour el precio del tour y la gente se lo piensa dos veces antes de venir bueno pues una hormigonera entrando tenemos a la derecha dos plataformas que creo que estas plataformas son las que han estado trabajando en la parte de las lamas ya colocadas e instaladas tanto la parte de la esquina como la parte de la fachada sur seguimos viendo movimiento en la parte baja de la torre b en este caso justamente en estos conductos de ventilación ahora cuando crucemos lo veremos mucho mejor por aquí tenemos la parte baja de la torre b hoy no han quitado ni puesto ninguna lama así que el surprise sorpresa no sé por qué me da pero la grúa que están montando ahí donde la torre c esa que estamos viendo ahora aquí está me da a mí que es para cambiar todas estas lamas de la parte de la fachada oeste esas lamas que dijeron que iban a cambiar por la separación al club no le gusta así que esas lamas que han dicho que iban a cambiar o depende de la posición pues para colocar ya las lamas en la parte superior de la torre c ahora cuando pasemos por ahí lo veremos mucho mejor se ha puesto en verde así que no os pongáis nerviosos porque empezamos la vuelta esto ya en la rutina de todos los días bienvenidos a la torre de a la izquierda que tenemos bueno van cogiendo poco a poco materiales os acordáis la semana pasada los últimos días de la semana pasada que teníamos un montón de material aquí pues bueno poco a poco lo van cogiendo para instalarlo y para trabajarlo en el santiago bernabéu poco a poco la verdad que van dejando todo esto sin material a la derecha seguimos viendo los armarios de las lamas que han ido subiendo ahí tenemos los esparadrapos a no son etiquetas es que el otro día vimos cómo etiquetaban con esparadrapos el material que iban colocando a su respectivo lugar bueno ya sabéis que en esta zona aquí en el fondo sur aún tenemos que esperar un poquito más para ver la llegada de las estructuras para las puertas de acceso como si hemos visto en el fondo norte así que nada solamente queda esperar a que finalicen todos estos trabajos bueno vámonos para castellana vamos a ver cómo va la colocación de las lamas en la parte baja de la fachada oeste y en la parte baja de la torre ve mira 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 esta es la nueva plantilla y os acordáis que han puesto casetas nuevos vestuarios en castellana pues mira todos los trabajadores que tenemos ahora unos cuantos para el exterior y otros tantos para el interior que luego veremos así que vamos para allá y a medida que nos vamos moviendo vamos viendo la parte baja de la fachada oeste que la verdad es su hijo es tú la verdad es que está bastante avanzada a medida que han ido quitando los andamios han ido colocando ya los nexos y por lo tanto no hay tiempo que perder y han ido ya instrando la parte baja de la fachada oeste con estas lamas mira mira esta imagen me mola esta imagen me encanta porque más que nada estoy en la sombra y puedo trabajar a gusto y ya luego también me encanta ver esta imagen porque estamos viendo las lamas en la parte baja de la torre ve y en la parte baja de la fachada que la semana pasada vimos cómo empezaban a colocar las lamas en vertical aquí en la torre ve y estas son las que llevan no me pongo a contarlas porque son unas cuantas ya así que vamos a ir avanzando poco a poco ya sabes dale like y suscríbete que no cuesta nada es totalmente gratuito y apoyas al canal de una forma increíble así que vamos avanzando venga el otro día no me lo creo todavía el otro día había existido no rolando justamente aquí bueno pues aquí tenemos la parte baja de la torre ve con esas nuevas lamas esa nueva adquisición desde la semana pasada así que vamos a ir yendo y adentrándonos en castellana para ver qué novedades tenemos nuestro top sigue igual así que ahora sí que sí entramos oficialmente en castellana mirad qué bonita imagen saliendo el sol por la parte de la cubierta aquí en la torre ve guau 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 y precisamente no soy un perro ojo acaban de colocar a bellingham aquí en la parte de las vallas de castellana mira lo que bonito con la champions justo detrás bueno pues estos vestuarios ya tienen nombre en este caso ya se han incluido a los nuevos trabajadores esa ampliación de plantilla a partir del 1 me imagino que habrán entrado el 1 de julio y pues ya se hace efectivo a ver si vemos resultados hasta que vuelva a empezar la liga aquí en el santiago bernabéu vimos la semana pasada como quitaban y desmontaban la grúa torre aquí en la esquina de la torre c estamos viendo que están montando una nueva grúa del elenco de aguilar pero en este caso pues es más finita mucho más finita que la que estaba aquí para desmontar la grúa torre que por cierto seguimos viendo diferentes módulos y secciones de la grúa ya desmontada y hablando de la grúa ya desmontada han colocado un pica pica han colocado una excavadora con martillo para picar toda la base de la antigua grúa torre ahí podemos ver cómo están picando ese montículo de hormigón lo que viene siendo la antigua base de la grúa torre aquí os dejo un barrido izquierda a derecha de las estructuras para las puertas aquí en castellana de momento es verdad que han colocado las estructuras pero no hay muchos avances más en esta parte ya de castellana solamente vemos esta plataforma de andamios que están trabajando todavía en la parte baja de la viga museo pero he de decir que a día de hoy 3 de julio ya han terminado con todo el recubrimiento de la viga museo es más están quitando ya también los adhesivos protectores a la derecha sobre todo en la parte central y parte sur siguen aguantando siguen resistiendo pero en esta parte la parte norte como estamos viendo como estamos observando pues ya han quitado la mayoría de los adhesivos del recubrimiento final parece que siguen trabajando en la parte de la terraza en la parte superior de la viga museo obviamente desde aquí no se ve muy bien pero ahí vemos rotativos y movimiento así que parece que tampoco han acabado así que vamos a continuar bueno pues aquí tenemos la nueva grúa del elenco de aguilar colocada y montada en la esquina de la torre efe por la ubicación y por cómo está orientada me da a mí que es para colocar las lamas en la parte superior de la torre ahí podemos ver que sobre todo la parte más cercana a castellana vimos cómo colocaban todos esos nexos pero la parte más cercana a rafael salgado pues aún faltan algunos por colocar así que gracias a esta grúa pues veremos cómo terminan de colocar todos esos nexos y ya por fin las lamas en la parte superior en esta esquina de la torre b yo creo que también van a aprovechar esta grúa para recolocar todas esas nuevas lamas en la mitad inferior de castellana esas 200 lamas que se van a cambiar para que no se vea tanto el interior desde el exterior vimos el otro día también como cerraban este hueco es más ya lo tenemos hasta sin adhesivos protectores hueco totalmente cerrado hoy 3 de julio de 2023 me despido de castellana y vamos a adentrarnos ya directamente en el fondo norte y rafael salgado yo cada vez que paso por aquí parece que hay nuevas casetas no eso me parece o ya estoy obsesionado ahí tenemos el despedazo de cracks hoy no parece que estén colocando la más en la parte baja de la fachada oeste tienen que seguir colocando e instalando esos nexos en esas conexiones fijas entre la fachada y las costillas vemos que también están trabajando en la parte de la terraza de la viga museo también hemos visto cómo han quitado los adhesivos protectores de ese recubrimiento final de la viga museo que ya parece que tenemos todo ya totalmente tapado así que vamos para fondo norte tenemos como dos furgonetas esperando para poder entrar estamos en las obras on fire mira 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 cómo queda mira cómo queda la parte baja de la torre c y así también va a quedar la torre de que verdadera locura venga andamos dejamos atrás la torre c también dejamos atrás también esa instalación de nexos en la parte superior de la torre seguimos viendo las puertas de emergencia emergencia a la derecha vamos dejando castellana seguimos viendo el hueco en esta parte baja de la torre c donde no han colocado sus lamas las lamas pertinentes para esa zona bueno y entramos ya en rafael salgado mirar la parte baja de la fachada norte qué verdadera locura todas las lamas que han puesto en apenas pocos días pero si ya están prácticamente todas puestas sólo faltan los laterales mira 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 qué locura mira esta foto vale para la miniatura para que la gente sepa cómo va la instalación de las lamas aquí en el fondo norte dejamos atrás también esos palets de hojas que tienen que seguir colocando a las puertas tenemos también por aquí armario de esas lamas que han ido subiendo aquí tenemos uno ahí al fondo seguimos viendo puertas de emergencia vamos a ver si podemos subir un poco el dispositivo ahí lo tenemos como en la torre c yo creo que ya en cualquier momento veremos cómo incrustan esas puertas de emergencia hoy estoy flipando eh estoy flipando con estas lamas quedan brutales eh quedan muy bien guau 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 y es que lo que siempre digo el contraste de la torre y la fachada ese gris clarito con ese gris oscuro mira es que me caigo muerto es que me vais a decir que no hombre a alguien no le puede gustar por supuesto para gustos los colores pero está quedando muy bien y no es por ser pelota boing boing no es por ser pelota de verdad es una auténtica maravilla y esto se está acabando en el exterior pues digo me está dando algo en la cabeza qué susto tío bueno lo dicho se está acabando poco a poco yo creo que las prisas son claras no las prisas son claras quieren dejar para el primer partido de la temporada todo el exterior completamente listo completamente listo así como os lo cuento ahí vemos los nuevos cristales las nuevas mamparas para lo que presuntamente es y va a ser un restaurante aquí en el fondo norte tipo café bernabéu bienvenidos al fondo norte bienvenidos a rafael salgado justo en frente del restaurante jose luis aquí tenemos seguimos viendo todos estos armarios de esas lamas para la parte baja de la fachada esa parte preciosa entre la fachada norte y las costillas del classic bernabéu con esas nuevas puertas de acceso muchas de ellas ya con esas hojas colocadas instaladas preparadas para dejarnos locos los primeros partidos de liga cuando veamos toda esta zona ya completamente lista vimos estos últimos días como empezaban a colocar estas mamparas en estas tres puertas centrales del fondo norte aún falta un pequeño sector no sé si es que lo han roto pero no me extrañaría en esa parte de ahí en esa tercera puerta y en las otras ya los tenemos todos listos eso sí que fue gran novedad seguimos viendo por aquí abajo muchos armarios de esos lamas que van colocando en la parte baja es que está quedando muy bien es que está quedando muy bien tengo que parar el vídeo porque es que esto es una verdadera locura mira 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 de derecha a izquierda despacito despacito como diría luis fonsi aquí podemos ver todo el fondo norte en modo gran angular y verdadera locura cómo está quedando y eso que no han quitado aún los adhesivos protectores de esas nuevas lamas mira 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 cómo están colocando más hojas in the night en ese caso la están colocando ahí en la puerta es la primera vez que veo esto es decir en la parte superior en la mitad superior las colocan las tiras como si fuesen un pack pero en la parte baja al tener las puertas pues las colocan de una en una así que bueno pues iremos viendo esta instalación durante todos estos días en todas estas puertas al igual también tenemos que ver el mismo trabajo en el fondo sur pero ya sabéis que está un poquito más rezagado le sigue ganando la carrera el fondo norte y bueno pues vamos a ir avanzando nosotros también hacia el lateral este dejamos atrás el fondo norte vámonos hacia padre damián ojo hoy no puedo hacer mi salto preferido me han puesto tres obstáculos ahora que hacemos bueno pues lo hago aquí a mira son ellos los encargados alejo que estarán diciendo esos que hace este venga seguimos hay que sonreír a la vida hombre hay que sonreír a la vida que hoy es lunes ole 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 bueno aquí vamos dejando atrás estos huecos de ascensores no me tienen que seguir colocando esas puertas en los diferentes niveles tienen que seguir colocando las pestañas los nexos en esas nuevas guías verticales para terminar de cerrar como la parte de la torre de oye alguien quiere una camiseta está aquí en rafael salgado cerquita de la torre de dejamos atrás el fondo norte y rafael salgado y entramos ya directamente en padre damián vimos la semana pasada como terminaban de colocar de nuevo esa lama que se llevaron pero si nos fijamos en esta cara ya más cercana a padre damián podemos ver que ésta no la han traído todavía pero bueno estaremos al tanto a ver qué ocurre a ver si la tren de una maldita vez venga dejamos atrás el fondo norte mira es que mira es que mira no me canso de verlo no me canso de verlo es impresionante cómo está quedando la parte baja de la fachada ahora sí que sí venga entramos oficialmente en padre damián bienvenidos un día más la semana pasada los últimos días de la semana pasada vimos cómo empezaban a colocar las pestañas justo en la parte baja de la fachada este ahora aquí en la parte norte de la fachada este tenemos dos plataformas trabajando en esa zona una a nuestra derecha y otra un poquito más cercana a la parte central vimos también cómo cerraban estos huecos en la parte central del nuevo edificio en esta zona de aquí donde a día de hoy no sabría ubicar donde era exactamente y ahora veremos si han terminado de tapar esos dos huecos también que había en la parte sur de la fachada este dejamos atrás toda esta fachada norte del santiago bernabéu en el lateral este y nos adentramos en la parte central ahí podemos ver esa nueva estructura ya enfoscada desde la semana pasada iremos viendo cómo siguen trabajando y rematando vimos también la semana pasada como estaban demoliendo esa plataforma provisional que construyeron en esta parte baja del nuevo edificio la parte interna ya parece que está totalmente demolida y a día de hoy han vuelto a desmontar esa plataforma que estaba en el interior para nutrir de material esta parte del lateral este me da a mí me da a mí que queda muy poquito para finalizar esta parte del santiago bernabéu ya han quitado la plataforma de nuevo estamos viendo cómo demuelen la parte baja del nuevo edificio así que yo creo que en cualquier momento ya veremos cómo hacen los remates finales y vemos esa transformación en esta plaza de sagrados corazones que si habéis visto los renders pues va a quedar increíble espectacular así que vamos para allá que ahora en el interior veremos si siguen colocando más la más en la parte de la visera del lateral este mira 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 están despejando la parte central para trabajar para transformar esta plaza de sagrados corazones como estábamos diciendo hace unos segundos y podemos ver claramente cómo empiezan a levantar esos muros esas nuevas estructuras que va a tener la plaza de sagrados corazones donde he de decir que en los renders se ve como aquí en la izquierda hay una especie de pantalla que van a colocar así que aquí os dejo el modo gran angular hoy 3 de julio de 2023 desde la plaza de sagrados corazones nos dirigimos hacia el fondo sur oye no es nada normal el calor que está haciendo en madrid madre mía es que sólo estoy andando ya estoy sudando sé que a vosotros no os va a gustar este comentario pero es que es verdad no os importa lo sé pero yo os lo cuento hay gente que se le importa que yo esté sudando madre mía qué calor parte baja de la torre a ya totalmente enfoscada lista preparada aquí la podemos ver y al igual que han desmontado ya completamente la grúa del elenco de aguilar que estaba aquí montada instalada ahí podemos ver ya no hay rastro nada de lo que es la grúa de aguilar que ha estado subiendo las viseras la parte superior de la torre a oye más de gracia esta cinta que tenemos aquí colgando la torre a ese no es el color contra el cáncer de mamá oye todas las que tengan cáncer de mamá y me estén viendo un saludo un abrazo desde aquí mucho ánimo te vas a recuperar pronto hoy en día la tecnología y la medicina van muy avanzadas así que un abrazo desde aquí ánimo bueno seguiremos viendo cómo trabajan en esta zona en el elevador de servicios y la zona de ascensores donde tienen que seguir colocando las respectivas puertas en los diferentes niveles tienen que cerrar este hueco que tenemos ahora mismo a la derecha de la imagen y entramos en el fondo sur esta parte del fondo sur donde todavía no han empezado a colocar las lamas como si han hecho en la parte del fondo norte en esas conexiones fijas entre la fachada y las costillas debe ser que hasta que no terminen con las estructuras de los accesos pues no empezarán a colocar las lamas pero claro teniendo aquí la tienda oficial del real madrid que retrasa bastante todos esos trabajos pues seguiremos viendo como aún no colocan esas respectivas lamas tampoco veo grandes novedades en estas nuevas estructuras aquí en la puerta 32 y la del otro lado de la tienda oficial donde seguimos viendo esa nueva estructura como han ido colocando esos herrajes y mirad todo el aislante que están trayendo ahora mismo al santiago bernabéu madre mía y eso nos parece mucho pero es muy poco es muy poco así que nada venga os dejo con esta preciosa imagen del fondo sobre y accedemos al interior os espero allí bueno me podéis esperar también vosotros a mí no pasa nada hoy aprovechando que podemos ver hoy toda esta zona vamos a sacarlo no toda esta parte me imagino que será la zona de los vestuarios y demás donde mirad cómo está madre mía todo patas arriba todavía y verdadera locura todo patas arriba y esto en dos meses tiene que estar listo aquí vemos como también colocaban la cinta transportadora y accedemos al interior que hoy sí que dentro si tenemos gente venga vamos vamos todos juntos venga bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy lunes 3 de julio de 2023 vamos a ver qué novedades tenemos fresquitas muy ricas bueno pues tenemos grandes novedades tenemos grandes novedades porque mirad cómo siguen creciendo en volumen esas nuevas estructuras tanto en el lateral este como en el lateral oeste que luego desde la otra ubicación veremos mucho mejor ahí podemos ver que a medida que vayan montando esas estructuras las irán colocando pues respectivamente en su lugar para subirlo y seguir trabajando en la colocación de esas estructuras para el vídeo marcador 360 que por cierto vámonos al fondo norte donde ya sabéis que están colocando las conexiones vimos cómo colocaban las grandes y principales piezas y ya a partir de que finalizarán esas colocaciones pues empezaron a colocar las conexiones como hicieron en el fondo sur ya sabéis que ahora tenemos muchas plataformas muchas grúas en la losa del terreno del juego así que van a acabar mucho más temprano estos trabajos en la parte del fondo sur ahí están están en la parte más cercana al lateral este así que así es como va quedando antes de moverme a la otra ubicación vamos a sacar esta zona presidencial donde ya sabéis que quitaron los asientos empezaron a picar empezaron con la reforma vimos como también quitaban la parte de la visera para unir el anillo led por la parte norte y parte sur y así es como está a día de hoy así es como está a día de hoy empezando con los cladur ya luego estructurar toda esa zona presidencial al igual que también vimos cómo empezaban a construir a formar esos tabiques esos ladrillos y ya parece que están empezando a colocar los conductos de ventilación que les tenemos ahí al fondo han colocado los andaños para trabajar también en el techo y allí a la derecha también vemos que están creando una nueva pared así que lo que hemos dicho al comenzar el vídeo aquí en el interior aquí vemos cómo están colocando las estructuras ya en esta nueva plataforma y ahí al fondo en la banda más cercana al fondo norte continúan colocando más tablas para seguir con la prolongación en este caso con la totalidad de esta nueva plataforma del lateral este para subir todas estas piezas de estructura para el vídeo marcador 360 y el susto me ha dado bueno pues en resumidas cuentas en esta banda del lateral este vemos cómo han aprovechado para terminar de colocar estas piezas a ver cuándo se produce el momento de izado tienen que seguir construyendo como están haciendo en la losa del terreno de juego con estas piezas así que de momento pues ya sabéis que además falta espacio porque vimos el otro día como tenemos la losa del terreno del juego llenito de piezas blancas para formar estas grandes piezas es que no cabe un alfiler no cabe un alfiler en el terreno del juego y por cierto hemos visto la hormigonera en el exterior justamente en la zona de la torre b y es que pues mira lo que está pasando están hormigonando pues parece así en las zonas de esa grada ahí vemos ese vibrador neumático para eliminar las burbujas el aire que se va produciendo al echar el hormigón y ahora están hormigonando en esta zona ahí está así que parece que en el día de hoy lo que están haciendo es hormigonar es el nuevo sector en la esquina del fondo sur con el lateral oeste donde vimos cómo estaban las tablas de encofrado seguimos viendo cómo estaba la ferralla preparada y lista para recibir y esperar a que llegase ese hormigón que a día de hoy ya estamos viendo cómo están proyectando y dejando en esta grada del fondo sur ahora veremos cómo va la eliminación y esa tierra que están quitando porque parece que a día de hoy ya está totalmente quitada totalmente retirada toda esa tierra procedente del fondo sur ahora con la grada abatible no lo vemos bien así que ahora cuando vayamos a la otra ubicación a la vista panorámica del tour lo veremos mucho mejor siguen trabajando en la formación de esas estructuras para los palcos VIP entre el primer y segundo anfiteatro vimos también como a la parte de las gradas más concretamente en la zona de los pasillos como empezaban a colocar ya también los pasamanos a medida que iban finalizando con esos trabajos de reforma y parece que se han metido un poquito de prisa para enfoscar todas esas nuevas estructuras eso está bien que escribimos la semana pasada como estaban totalmente naranjas esos ladrillos que estaban al aire libre así que vamos a ir paseando por esta zona la primera anfiteatro del fondo norte y lateral oeste donde ya parece que también han colocado más pasamanos en el lateral oeste tienen que seguir enfocando esos nuevos muros esos nuevos balcones entre la grada y el palco esas estructuras del palco ahí podemos ver cómo han colocado más pasamanos y ahora parece que están sí sí están con los paneles de encofrado en la parte sur del primer anfiteatro la semana pasada más o menos se quedaron por esta zona y si seguimos girando la mirada hacia la izquierda podemos ver que han prolongado esa colocación de paneles de encofrado para hacer el recrecimiento de esas filas en esta zona del santiago bernabéu así que yo creo que en 15 días podemos ver el primer anfiteatro de todo el anillo del santiago bernabéu completamente listo y reformado aquí el fondo sur parece que va un poquito más rezagado que el fondo norte porque ahora veremos cómo aún no han enfocado todos esos ladrillos todas esas estructuras que han ido creando para el nuevo palco aquí lo podemos ver sobre todo ahí está tienen que seguir enfocando y creando todas esas estructuras más el recrecimiento de esas filas procedentes del primer anfiteatro así que bueno quitamos el zoom volvemos al modo gran angular ahora nos vamos hacia arriba vamos a ver cómo va la colocación e instalación de esos cojines para la cubierta retráctil aquí en el fondo sur ya sabéis que tenemos dos cojines totalmente instalados de momento las terchas están recogidas así que no sé yo si en el día de hoy van a colocar alguna más así que así tenemos las terchas del fondo sur con dos cojines de 5 que tienen que colocar vámonos a las terchas del fondo norte vamos a ver si siguen colocando cojines y efectivamente sí 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 vemos separadas terchas así que están terminando de colocar el tercer cojín es más falta solamente ese pequeño sector que eso en el día de hoy ya estará completamente terminado pero aquí en el fondo norte si tenemos movimiento con la instalación de esos cojines para la cubierta retráctil de momento en el fondo sur pues no sé si es que van a empezar a mover esas terchas para preparar lo que viene siendo el tercer cojín o es que a lo mejor hoy no van a colocar nada también vimos cómo empezaban a colocar los andamios en esta parte de la fecha de la cubierta oeste para la colocación y la llegada de las estructuras para el vídeo marcador correspondientes a esa zona pero la semana pasada teníamos los mismos andamios que tenemos a día de hoy ahora veremos los del lado este ahí está también vimos la semana pasada como empezaban a quitar los asientos bueno hace dos semanas más bien procedentes a esta parte del cuarto anfiteatro de la esquina del fondo sur con el lateral oeste a día de hoy seguimos sin ver asientos en toda esta zona están con la reforma no me imagino yo que piquen más que nada porque la dificultad de los trabajos en toda esa zona es bastante alta nos vamos hacia la parte del transatlántico esos andamios que colocaron para seguir trabajando en el recubrimiento del sky bar de castellana donde parece que han llegado ya a colocar todas esas estructuras verticales como parece que faltan unas pocas pero mirad cómo ha avanzado sobre todo la parte sur del sky bar de castellana con la colocación de esas estructuras en vertical donde luego colocarán mamparas gigantes para terminar de cubrir ese nuevo bar en la parte superior del cuarto anfiteatro del lateral oeste ahí podemos ver cómo siguen trabajando acercamos un poquito más la mirada para verlo de cerca veremos a ver si es que están quitando ya los andamios parece que están quitando ya los andamios y veremos a ver cómo colocan las mamparas definitivas veremos a ver cómo lo colocan porque es un sitio un poco peculiar para hacer esos trabajos veremos a ver tengo muchas ganas de saberlo así que vamos avanzando vamos dejando atrás y a la derecha esa grada abatible y mirad la grada alta y grada baja del fondo sur mirad qué verdadera locura como han quitado ya toda esa tierra toda esta rampa que teníamos de acceso a la parte sur del hipogeo es por eso que ya hemos visto cómo empezaban a hormigonar lo que dijimos la semana pasada y hasta que no terminasen de quitar y de eliminar toda esta tierra de la rampa del fondo sur pues nos seguían con los trabajos en esta grada alta y grada baja del fondo sur hasta incluso vemos cómo han acordonado diferentes zonas y ahora ya a trabajar en crear la nueva grada de animación que va a estar ubicada en toda esta zona grada baja y grada alta del fondo sur vamos a echar un vistazo también a esta banda del fondo sur esta banda entre el terreno del juego y la grada donde sabéis que han creado un nuevo muro nos van a saludar a no a la izquierda están creando montículos ahí al fondo siguen con los muros esa creación de muros y ahí tenemos el pasillo de acceso al hipogeo en el fondo sur donde ya sabéis que en el fondo norte solamente hay acceso pero para peatones aquí en el fondo sur hasta incluso podrán entrar carritos o carretillas como estas bueno pues últimos clips del vídeo de hoy 3 de julio de 2023 vamos a ver qué nos depara también el lateral este del santiago bernabéu hemos dicho desde el exterior a ver si desde el interior podíamos ver cómo seguían con la colocación de lamas en la parte de la visera pero no veo que sigan colocando más lamas en esta parte de la visera del lateral este me parece que esos trabajos han cesado y han sido pausados ahí podemos ver cómo siguen trabajando en la antigua zona de prensa bueno en esta zona más cercana al fondo sur donde están con esa reforma ahora sí veremos la antigua zona de prensa aquí están crea una nueva plataforma para trabajar en el techo iremos viendo cómo van creando esos palcos lo que viene siendo la antigua zona de prensa hoy en día tenemos a los pedazos de cracks trabajando en la parte sur del tercer anfiteatro del lateral este bueno y en la zona del primer anfiteatro veo bastantes avances la verdad bastantes avances porque además vimos cómo empezaban a tapar la semana pasada a esos pasamanos pues claro indicio de que iban a hacer lo mismo que en la parte de la grada baja y grada alta del lateral oeste donde vimos cómo empezaban a colocar ese contorno de las nuevas letras de real madrid aquí tenemos a maribel en directo también y aquí tenemos los nuevos pasamanos hemos visto también bueno más bien estamos viendo estos trabajos en el día de hoy totalmente novedosos que es la imprimación que han dado a esta parte del primer anfiteatro lo mismo que han hecho en la grada baja y grada alta del lateral oeste y ya luego pues al colocar esos anclajes esos acoples para los nuevos asientos ahí lo podemos ver perfectamente el nuevo color que ha tomado en el día de hoy la parte del primer anfiteatro del lateral este seguirán haciendo lo mismo en todo este contorno en todo este anillo del primer anfiteatro tanto en el fondo norte lateral oeste y fondo sur vamos a sacar una vez más esta parte de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro donde seguimos viendo esos andamios para terminar de colocar el material definitivo pero de momento no tenemos grandes avances vámonos a la parte del sky bar de la torre de donde sabéis que están los andamias para hacer el cerramiento de esa nueva estructura es sky bar que tendremos la parte del fondo norte con el lateral oeste y así está a día de hoy 3 de julio de 2023 y ahí al fondo tenemos la parte de la visera de la zona presidencial donde vimos durante esta semana pasada como estaban demoliendo y ahí vemos que han creado una nueva estructura ya para sufrir la antigua y empezar a colocar esos soportes para las pantallas que unirán tanto la parte sur como la parte norte y terminar ya en sí en su totalidad de todo el anillo led que a día de hoy ya tenemos completamente instalado en la grada baja y grada alta del lateral oeste vimos también como colocaban y terminaban de instalar ese contorno a esos asientos para las nuevas letras de real madrid que va a estar ubicada en el nuevo bernabéu y a día de hoy no tenemos novedades al respecto dejamos el modo gran angular para que flipéis un día más de esta preciosa imagen y otra perspectiva de esta grada del fondo sur donde hemos visto ya como han retirado toda esa tierra toda esa rampa de esta zona del santiago bernabéu donde veremos ahora toda la reforma pertinente que tiene que sufrir para dejar lista toda esta zona para el inicio de temporada así que estas son las novedades del exterior y del interior hoy lunes 3 de julio de 2023 espero que te haya gustado y si es así por favor deja tu like suscríbete al canal y activa la campanita para que youtube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo muchas gracias y nos vemos pronto chao